como también nos gusta estar del lado de la ciudadanía, de la gente, por eso nos vamos de inmediato con Tatiana Gordillo, porque la inseguridad tiene en alerta a los ciudadanos en Bogotá, tras nuevos casos de robos masivos en distintos puntos de la capital. Tatiana, ¿qué fue lo que pasó? Juan Diego y televidentes, especialmente quienes están viviendo esa zozobra, esa percepción de inseguridad más alta en este momento en la capital, son los comerciantes, muy atacados también por la delincuencia. Van a ver ustedes en este momento en sus pantallas un video de una cámara de seguridad de un local, una pizzería que justamente tengo a mi espalda, y esa pizzería fue atracada por cuatro sujetos, pero lo más grave, además del hurto, es que los sujetos arrinconaron a todos los clientes, a los trabajadores, a algunos los golpearon, digamos que la fuerza y la agresividad de este hurto fue mucho mayor a los que se han presentado generalmente en el comercio en Bogotá, y por eso la alerta de los comerciantes. Hablamos con una de las trabajadoras y esto fue lo que nos contó. Un vecino se percató cuando los ladrones bajan la reja, él llama a la policía, la policía, o sea, los ladrones hacen de todo, se llevan la registradora, televisores, teléfonos, dinero, aproximadamente como 5 millones se llevan, y pues llaman a la policía, la policía llega como 15 minutos después, los ladrones duraron aproximadamente como 10 minutos dentro del establecimiento, golpearon dos compañeros, nos trataron mal, nos amenazaron, nos llevaron hacia la parte del fondo, el local, y se llevaron todo, tuvieron todo el tiempo suficiente porque la policía nunca llegó, en el momento que llegó la policía pues ya todo había pasado, nunca se acercaron a preguntar cómo estábamos, si necesitábamos ayuda a una ambulancia, nunca lo hicieron. Esto ocurrió en la localidad de Teusaquillo, ya vamos a hablar de lo que pasa específicamente en esta zona de la ciudad con estos hurtos, pero vean también ustedes otros de los robos en el comercio más reciente, uno nuevamente de quienes se dedican al robo de esos reloj Rolex, que son bastante costosos, ustedes ven cómo un sujeto ingresa a un establecimiento comercial y atraca a una de las clientas, y también van a ver en otro video cómo varios delincuentes se metieron en la noche a una empresa y prácticamente la desocuparon, una empresa que además venía siendo muy afectada por la crisis económica de la pandemia, en este momento estamos con el comandante operativo de la policía de Bogotá, Coronel, ¿esto es percepción o esto es realidad? Según las cifras de la Cámara de Comercio y de ProBogotá que nos han entregado en estos días a Noticias Caracol, la percepción de inseguridad aumentó a más del 69%, más del 79%, perdón, pero ¿es realidad ustedes qué cifras tienen específicamente de lo que está pasando también acá en Teusaquillo? Bueno, nosotros, buenos días, nosotros seguimos trabajando de manera fuerte, de manera comprometida e integrada también con las diferentes instituciones, eso nos ha permitido que a fecha de hoy en la ciudad de Bogotá reportemos una reducción con respecto al año pasado en el delito de hurto a comercio del 58% y en el hurto a personas del 37%, específicamente en la localidad de Teusaquillo, donde nos encontramos al día de hoy, podemos hablar también de una reducción del 74% en el hurto a comercio, es un trabajo importante que venimos desarrollando, sabemos que obviamente estamos enfrentando una delincuencia y bueno, ese es el compromiso que tenemos para obviamente acatar toda la demanda que la ciudadanía nos hace frente a eso. Coronel, en Bogotá, en la ciudad y acá en la localidad de Teusaquillo se ve la reducción según las cifras que ustedes tienen en pandemia, pues de los hurtos en el comercio, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente siente más o sobra o especialmente los comerciantes? Bueno, es importante mencionar que obviamente la visibilización hoy en día del delito pues se da precisamente a través de todos los temas que tenemos con las cámaras, con los diferentes ejercicios que hacemos también de incentivando la denuncia. Y la agresividad de los hurtos, ¿no, coronel? Sí, hemos visto también un incremento en la agresividad de los hurtos, en los delitos y obviamente esto hace que nosotros como institución trabajemos en unas estrategias importantes. Coronel, para finalizar, ¿hay algo que esté en nuestras manos que podamos hacer para evitar esos hurtos, sobre todo los comerciantes, porque están a veces desprotegidos, dicen ellos? Bueno, el llamado a los comerciantes es que trabajemos con la policía, que trabajemos a través de los frentes de seguridad que estamos creando. Estamos trabajando en fortalecer esos ejercicios y sabemos que esto nos sigue dando resultados. Bueno, muchas gracias, coronel. El llamado es entonces a fortalecer esos frentes de seguridad, sobre todo en momentos donde la percepción de inseguridad en el comercio está aumentando. Tiene que ver, dicen las autoridades, también con esa agresividad que cada vez es más alta en esos hurtos que se están registrando en la capital del país. Desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.